¿Cuáles son sus estrategias de levante? No, a esta altura yo ya con que uno se levante de la cama ya con eso queda contento. Me dijo una vez el abuelo, le dije, abuelo, ¿y qué? ¿Cómo le va con los preservativos? Yo con esa mierda yo no le hago. Esos salieron malos. Le dije, ¿qué? Muy débiles. Dijo, no, muy pesados. Mire, a mí, como dice el doctor Arizmendi, a mí solo me gustan dos tipos de mujeres. Las colombianas y las extranjeras. El tipo de mujer es la colombiana, definitivamente, una mujer muy linda.